Estúpido cupido ¿Qué voy a hacer contigo? Las flechas que has mandado no eran para mí Tiraste tan deprisa que te has equivocado Ella ni se ha enterado En cambio se has dañado Mi pobre corazón Te equivocaste cupido Con tanto que la quería Eres injusto conmigo Por eso te he de insultar Estúpido cupido ¿Qué voy a hacer contigo? Tu flecha equivocada Tu tino tan fallido Rompió mi corazón ¿Qué voy a hacer contigo? Estúpido cupido Estúpido cupido ¿Qué voy a hacer contigo? Las flechas que has mandado no eran para mí Tiraste tan deprisa que te has equivocado Ella ni se ha enterado En cambio se ha enterado En cambio se has dañado A mi pobre corazón Te equivocaste que te equivocaste Te equivocaste cupido Con tanto que la quería Eres injusto conmigo Eres injusto conmigo Eres injusto conmigo Por eso te he de insultar Estúpido cupido Estúpido cupido Estúpido cupido ¿Qué voy a hacer contigo?